¿Qué es la estadística y la interacción con grupos de investigación? Les voy a presentar algunas aplicaciones prácticas de la estadística y la interacción con grupos de investigación. La idea de esta presentación es que ustedes conozcan cuáles son algunas de las relaciones que tenemos tanto con la universidad como con el medio y para que ustedes vean cómo se hacen estos vínculos y la ventaja que ustedes tienen de estar estudiando aquí en este departamento por todos los vínculos que nosotros generamos. El objetivo entonces es presentar aplicaciones en las cuales se ha trabajado en los últimos años, mencionar los grupos de investigación asociados a los trabajos que se van a mencionar y también contar cómo surgieron los vínculos con estos grupos de investigación. Entonces, vamos a partir por lo último. ¿Cómo surgen las consultorías? Aquí lo principal son las redes de contacto que tienen sus profesores y las que ustedes están generando día a día. Es lo más importante, las redes de contacto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que las redes de contacto, en mi caso, se generaron cuando yo era estudiante. En las clases, tanto en el pregrado como en el posgrado, a los estudiantes que yo les hago clases, siempre en mis clases yo les digo, yo ahora les estoy haciendo clases de estadística a los alumnos que son de otra carrera. ¿Qué es lo que sucede? En el momento que llegue la tesis, seguramente ustedes no se van a acordar de estadística y les van a surgir todas las dudas. ¿Qué tienen que hacer? Ir al departamento de estadística y preguntarnos. Nosotros siempre vamos a estar abiertos, siempre ofrecer eso. Estos estudiantes, con los años, han pasado a ser profesionales. Profesionales que trabajan en distintos lugares y también dentro de la universidad y que vuelven a consultarnos. Los profesores, profesores que están realizando investigaciones en la universidad, también vienen acá a consultarnos. Y a través del taller de aplicaciones. El taller de aplicaciones son dos cursos que se realizan. Taller de aplicaciones uno, taller de aplicaciones dos, que se realizan ya casi al final de la carrera. Y para los que ya los han tenido, se han visto cómo ustedes se insertan en el medio y cómo realmente resuelven problemas para las personas que están alrededor. En mi caso, la primera vez como alumna que yo participé en un taller de aplicaciones fue cuando estaba haciendo el magíster en estadística. Yo ingresé a la universidad a licenciatura en matemática. A mí me gustaba la matemática, me gustaba resolver problemas matemáticos. Pero en esa época no había ingeniería estadística, no había ingeniería matemática. Había pedagogía en matemática y licenciatura en matemática. En esa época a mí me gustaba la pedagogía, pero me dijeron que se estudiaba licenciatura en matemática, iba a tener una beca y además la posibilidad de investigar. Y eso me atrajo. En este taller, después bueno, hice la licenciatura, después estudié ingeniería matemática y ahí fue cuando ya me decidí a estudiar el magíster en estadística. El año 90 me tocó participar en un taller de aplicaciones. En este taller de aplicaciones, trabajé con dos personas de la Facultad de Medicina. Uno, la primera, una profesora de obstetricia, que en esa época, imagínense, a ver, 1990, ustedes no habían nacido, ¿cierto? No, bueno, hace harto tiempo, ¿eh? Yo tenía como 15 o 10 años. Por si acaso no vayan a pensar otra cosa. Ya, entonces, en ese momento me tocó trabajar con dos personas de la Facultad de Medicina. Una de obstetricia y otra, una endocrinóloga, que después la voy a mencionar. Bueno, la primera persona con la cual trabajé es Ruth Pérez, que hoy día es docente acá de la Universidad de Concepción, del dicho departamento de obstetricia, y con ella vengo trabajando desde esa época. El periodo que yo hice mi doctorado, que estuve cinco años fuera, ahí no trabajé. Cuando volví, nos volvimos a reencontrar y seguimos trabajando. Así como trabajé con ella, trabajé con sus alumnos, porque yo hacía todo lo que era asesoría para las tesis. Y con sus alumnos, una de ellas, Marcela Cid, con ella sigo trabajando. Bueno, ¿qué pasó? Si ustedes se fijan, aquí tenemos años 1998, 98, 2007, 2008, 2009, y lo último, el 2011, y aquí algo del 2014. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estábamos trabajando bastante bien, hasta que el año 2012 hubo un paro grande, hubo de un mes, y en ese entonces empezamos a trabajar más, porque como los alumnos que estaban en taller, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Fueron a mi casa y seguimos trabajando en mi casa en los momentos de paro. Entonces, asesorando a las personas que estaban con problemas en el área de obstetricia, con las tesis. Se generó un vínculo tan grande que Camilo Manríquez, estudiante de acá, egresado ya, titulado, lo hizo tan bien que él se quedó trabajando con el grupo. Él comenzó hace un par de años con un cuarto de jornada, después con media jornada, y hoy en día pertenece al departamento de obstetricia, en la facultad de medicina, imagínense, ingeniero estadístico, y me quitó el trabajo. No, él está trabajando muy bien con el grupo de allá. Yo sigo trabajando con una alumna de Ruth, pero Camilo está trabajando muy bien. Eso es para que vean cómo la gente que trabaja bien, que es responsable, puede llegar a formar parte de la misma universidad. Aquí tenemos distintos, si usted, impacto del síndrome hipertensivo del embarazo en el retardo del crecimiento intraturino, riesgo de bajo peso al nacer en población chilena. Si ustedes se fijan, todos estos, ya sean proyectos, nombres de tesis, permiten, fíjense que son evaluaciones, caracterizaciones que permiten después intervenir. Acá, índice de función sexual de trabajadoras del área de salud. Bueno, aquí yo había mencionado solamente a Camilo Manríquez. Karen Manríquez es otra alumna que en esa época, el año 2012, trabajó con ellos y aquí tiene una publicación. Ella sacó una publicación con ese grupo. Ella en ese momento siguió trabajando, trabaja todavía con algunas personas de allá. y ahora está haciendo la tesis y va a empezar a hacer la tesis conmigo. Fíjense aquí, tenemos información sobre sexualidad y efectividad proporcionadas por los padres a sus hijos e hijas adolescentes. ¿Eso es de interés? Sí es de interés para saber qué es lo que los padres están enseñando y para saber qué los profesores tienen que enseñar. Características de la relación de violencia en parejas y adolescentes. Eso está muy de moda. Eso es lo que se está interviniendo hoy en día en los liceos. Esto mayoritariamente corresponde a encuestas que se han tomado en liceos o en algunos organismos y que han permitido intervenir. Gracias a trabajar con la profesora Ruth Pérez, conocí a la doctora Apolinaria García, está aquí de la Facultad de Ciencias Biológicas, esto lo voy a mencionar después, y que ella ya trabaja con la transmisión del helicobacter pylori que ustedes tienen que haber escuchado. Después lo voy a mencionar. La otra persona con la cual trabajé el año 90 fue la endocrinóloga, la doctora Silvia Senjo. Con ella trabajé en esa oportunidad, en la parte de pediatría, y después, claro, yo me fui, cuando volví nuevamente, ella me volvió a ubicar, supo que había llegado, y empezamos a trabajar. Ella trabaja en conjunto con la Facultad de Farmacia, y lo que le preocupa a ella es la obesidad. Si ustedes se fijan aquí, tenemos tanto proyectos como publicaciones, y tesis que han salido a partir de esto. La profesora Silvia Senjos, la doctora Silvia Senjos, me presentó a las bioquímicas, Paula Bustos, Natalia Ulloa, doctora Liliana Lamperti, que trabajan en este momento en todos estos temas. Y además, Eliana Durán. ¿Por qué colocó aquí a Elena Durán con morado? Porque a ella la conocí a través del Diplomado en Estadística Aplicada. Para los que asistieron ayer, saben que, además del magíster, también tenemos el Diplomado en Estadística Aplicada. Ella es nutricionista, hizo el Diplomado, y además continuamos trabajando juntas. Fíjense aquí, prevalencia al síndrome metabólico, prediabetes y diabetes millitos tipo 2 en adolescentes obesos. Pues, una vez que se aplicó esto, se obtuvieron los resultados. Fíjense acá, se desarrolló una estrategia territorial transdisciplinaria para la prevención de la obesidad en la comunidad escolar. Y todo lo otro se refiere a todo lo que se ha estado haciendo. El año 2012, se trabajó 2012-2013 con el Centro Comunitario Los Lobos. Entonces, son comunidades completas las que se han intervenido. Con la profesora Eliana Durán, trabajamos en la parte de adecuación energética, nutrientes e índice de alimentación saludables en mujeres climatéricas. Esto fue el año 2008, una publicación. Cuando sale el año, quiere decir, no es que ese año se trabajó en eso. Son dos, tres años antes que uno ha estado trabajando. Donde los profesores generan información, hacen encuestas, aplican encuestas que uno tiene que revisarlas, tiene que fijarse si están bien o no están bien. y después empezar a analizar datos. La profesora Eliana Durán es una persona que, cualquiera sea el gobierno, siempre están consultando. Porque gracias a ella, se tiene la información y se pueden aplicar políticas públicas. Aquí, nuevos biomercadores. Esto ya es para la gente, para estratificar riesgo cardiovascular global en pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, diagnóstico dietario y estado nutricional en escolares de la comuna de Hualpén. Esto aquí que aparece en 2015 es una publicación, pero los resultados de esta intervención se conocieron mucho antes. Fue una intervención de tres años. Esta intervención empezó en 2008, 2009, y el 2010, que era ya la última etapa, vino el terremoto. Todo lo que habíamos logrado se perdió. Íbamos muy bien con esa intervención. Todo se perdió con el terremoto. ¿Por qué? Porque tomaban bebidas, ¿se recuerdan en esa época? Ya. Hoy día, aquí están algunos nada más de los trabajos, de los proyectos en los cuales se ha trabajado. Puse los principales nada más, coloqué solamente los principales. Hoy en día, se sigue trabajando. Gracias a esto, por ejemplo, la doctora Natalia Ulloa, es la encargada del Centro de Vida Saludable de aquí de la universidad. Se creó eso. Respecto al Diplomado en Estadística Aplicada, ¿por qué lo menciono? Porque gracias al Diplomado en Estadística Aplicada hasta el día de hoy recibimos y podemos enviar alumnos a realizar sus prácticas y recibimos consultas. Por ejemplo, Diplomado en Estadística Aplicada, ayer el profesor Francisco Pradenas mencionó a ingenieros forestales que venían. Entonces, ¿qué fue lo que se generó a partir de ahí? Con CONAF, que pertenece al Ministerio de Agricultura, se realizó un estudio de modelos predictivos para la alerta temprana de ocurrencia de incendios forestales en la provincia de Ñuble. Ustedes saben todos los problemas que hay en la región. En esa época, esto fue el año 2004, 2005 y 2006, perdón, 2004 y 2005. Entonces, ¿qué pasó aquí? Trabajé en esa época con una alumna de Ingeniería Matemática. Fueron tan buenos los modelos que tuvimos que teníamos que teníamos un periodo de entrenamiento que era el 2003-2004. Después de ese periodo de entrenamiento, se utilizó los modelos para predecir lo que iba a pasar en el 2005. Los resultados fueron mejores en el 2005. ¿Ya? Los pronósticos fueron superiores a que cuando utilizábamos los datos. Para quienes ya han trabajado en regresión me van a comprender. Para los que no, ya va a llegar el momento cuando van a comprender esa parte. Fue tan bueno los resultados que se obtuvieron aquí que después la CONAF nos contrató tanto al Departamento de Ingeniería Matemática como a la gente de Forestal nos contrató para hacer un modelo para toda la región. ¿Cómo trabajé? O sea, a partir de esto, ¿qué es lo que sucedió? Me invitaron a hacer clases en los doctorados y en el magíster y en algunos diplomados de ciencias forestales. Con eso nos fueron conociendo como departamento y hoy en día nosotros tenemos alumnos que ya van a ver unos cuatro años ya que están yendo a hacer su práctica a Bioforest donde trabajan muchos de los exalumnos que nosotros tuvimos. Esta semana me llegó recién un correo el día lunes que todavía no contesto de Infor Instituto Forestal donde nos piden una capacitación. Hoy día si tengo tiempo voy a responder. ¿Ya? Porque nos están pidiendo una capacitación en estadística para sus funcionarios. ¿Eso qué quiere decir? Que más de algunos de ustedes después va a poder ir a hacer su práctica ahí. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá? Entre las cosas que se han hecho entre los proyectos que se han dirigido aquí menciona Eduardo Rodrigo Navarrete Espinosa. Él es un alumno ingeniero forestal que hizo el diplomado en estadística aplicada y con él seguimos manteniendo contacto y trabajando. Aquí hay algunos de los trabajos que se han realizado. Aquí está Angélica Grandón. Ella trabajó con déjenme recordar el Quijay. ¿Saben lo que es el Quijay? ¿La planta? ¿El arbolito del Quijay? Bueno. Ella trabajó con eso. Hoy en día la única publicación que tiene en ella es el 2013 y todo lo otro está bloqueado. No se puede publicar porque está trabajando en una patente por todas las investigaciones que ella realizó. Ella es ingeniero forestal hizo, participó aquí en el diplomado en estadística aplicada y sacó y es dejen pensar y sacó su doctorado el año pasado en ingeniería o sea en forestal en ciencias forestales. Entonces con ella seguimos participando hoy en día está trabajando y estamos apoyándonos porque a pesar de lo que ella sabe siempre hay cosas como hizo un diplomado necesita más información entonces ahí es donde todos ustedes intervienen. Ahora respecto a los cursos tanto del pregrado como del posgrado ¿qué es lo que tenemos aquí? Ah ahí uno dos ya debido a todas las asesorías que sus profesores hacen que yo hago debido a las tesis en las cuales nosotros hemos ido participando se nos ha ido invitando a participar a dictar clases para los distintos programas de doctorado y de magíster aquí este es Ricardo Barra nosotros entramos el mismo año en la universidad entonces de esa época nos conocemos él es decano ahora de la facultad de ciencias ambientales ex centro EULA entonces a través de él como conocía los trabajos que estábamos realizando nos invitó a participar y de ahí en adelante nosotros nos contactamos con la doctora Gladys Vidal un alumno de ellos que ahora está trabajando y con ellos hemos hecho distintos estudios el estudio para mí el más importante fue uno que realizamos que es este evaluación del daño ambiental y económico generado por el derrame del petróleo proveniente del terminal B de NAP de la bahía San Vicente Talcahuano el año 2007 porque para mí fue el más importante porque hasta el momento para los que me conocen yo soy obsesiva tengo un problema con los datos ya los que me conocen los que no ya se van a dar cuenta entonces en esa época viendo los datos que estaban llegando habían incoherencias entonces seguimos trabajando y descubrimos que los datos estaban mal ingresados y eso ayudó a hacer una mejor evaluación ahora ¿qué era lo que pasaba? estas personas como trabajaban con contaminación trabajaban simplemente con el promedio entonces promedio veamos supongamos que vamos a comer piubre y uno está muy contaminado y los otros no pero en promedio no están contaminados ¿se los van a comer? ¿por qué no? si el promedio ya bueno ya el promedio no es un buen representante la mediana no hay ninguno contaminado o sea perdón la mediana no hay contaminados ¿cuál es el problema? que estas personas trabajaban con el promedio ahí fue cuando se les mostró que en realidad tenían que trabajar en ese momento con el máximo y eso para mí fue muy importante porque por un lado nosotros fuimos capaces de descubrir los problemas que habían en la base y darle otra mirada a lo que ellos estaban viendo ahora lo más interesante de esta parte fue que hubo que presentar la información o sea los resultados para que los leyera los entendiera una persona que pesca una persona o sea un individuo que no había venido a la universidad entonces fue muy beneficioso para todos poder contactarnos y poder conversar sobre esto aquí tenemos otros bueno acá análisis de la relación entre la contaminación atmosférica y las infecciones respiratorias en Talcoaguano y Valpén a través de un modelo aditivo generalizado ¿qué es lo que sucede? se me llamó para que trabajara en ese proyecto y yo no tenía tiempo adivinen ¿qué alumno estaba aquí? Camilo Manríquez hizo su tesis con esos datos les fue muy bien y además le pagaron muy bien ¿ya? entonces Camilo trabajó una tesis con datos proporcionados por el centro EULA y también Denise Vidal trabajó pero con datos de perdón disculpenme me equivoqué me equivoqué Denise trabajó con Talcahuano y Valpén y Camilo con Talquimaulen disculpen para que vean que conozco a mis alumnos pero me equivoqué sigamos ¿por qué coloco esto? esto es un disco de Petri tiene unas semillitas fíjense que las semillitas germinan y aparece la raíz y el épico tilo que me costó mucho aprender esa palabra esto fue hace unas 12 yo diría que un mes atrás llegó una persona del EULA y me dijo que estaba trabajando esto no es de él yo esto lo saqué de internet esta figura yo jamás paso los datos que me pasan o proporcionan o las fotos excepto si ellos me autorizan eso tienen que tenerlo todo muy claro ¿qué es lo que sucede? ellos simplemente les interesaba si aparecía raíz si aparecía el epicotilo y la longitud después de un tiempo ¿qué es lo que sucede? y ahí yo les pregunté bueno si estaban muy cerca ¿qué es lo que sucedía? me permitieron ver las placas de Petri ¿qué es lo que estaba pasando? fíjense y lo único que interesa tiene o no tiene raíz tiene o no tiene epicotilo la longitud de la raíz la longitud del epicotilo y en muchas veces en general les interesa germinó no germinó y punto pero fíjense y el tamaño ¿seré que influye el tamaño de la semilla? ¿no? entonces algo que estaba sucediendo en los datos que uno podía visualizar yo les dije bueno esto eran clones que era lo que tenían no, no semillas pero las pesaron para saber que eran todas iguales ¿o no? ¿no? entonces algo que estaba interfiriendo en lo que ellos estaban haciendo es que no pesaban entonces ¿ahora qué se está haciendo? se pesa ¿cuál es la idea? que cuando ustedes conocen el tema se sienten que ustedes están trabajando a ustedes les surgen ideas como para mejorar lo que se está haciendo y esa es la idea que ustedes siempre ofrezcan más ¿a ustedes les preguntan por algo? ofrecen más eso es con respecto a la gente de la Eula de la Facultad hoy en día de Ciencias Ambientales la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas aquí un alumno en esa época hace muchos años atrás digamos ¿cuándo sería? el 92 93 por ahí no perdón en el 94 yo estaba comenzando a hacer clases en la Universidad de Concepción partí muy niña ¿se fijan? jovencita ahí tuve un alumno de la carrera de Biología Patricio Torres este alumno muy dedicado el alumno le gustaba la estadística decía profesora a mí me gustaría estudiar estadística con los años él volvió y estudió el diplomado en estadística porque lo que él hacía en la investigación lo necesitaba y no habían profesionales en esa época que lo pudieran apoyar entonces él necesitaba hacer las cosas Patricio Torres el año pasado terminó el magíster en estadística aplicada o sea no solamente se quedó con el diplomado sino que también siguió con el magíster ¿se fijan? siguió entonces por eso lo coloque aquí gracias a Patricio Torres bueno conocí a la doctora Fidelina González Patricia Gómez con los cuales hemos estado trabajando y además tenemos alumnos que han trabajado sus tesis con algunos de ellos aquí yo menciono dos, tres profesores pero son muchos más los que con los cuales nosotros trabajamos entonces para que vean la diversidad de tesis en las cuales ustedes pueden trabajar bueno este fue uno de los primeros trabajos que hice que es o sea cuál es la importancia de este trabajo era que se deseaba detectar en este caso el arsénico en productos marinos entonces se trabajó en la construcción yo no lo hice el aparato pero sí me preocupé de que el aparato estuviera leyendo lo que realmente decía que leía entonces esa es una publicación parte de un proyecto donde nosotros trabajamos también aquí vuelve a aparecer la la doctora Apolinaria García y miren los temas helicobacter determinación de la transmisión de helicobacter fíjense levaduras de origen basquinal el primero déjenme ver no acá el último miren uno trabaja cuando a mí me dijeron que estaban trabajando con yema de huevo de gallinas araucanas para helicobacter pero Katia no le tienes que comentar a nadie porque esto es secreto bueno ahora lo comento porque ya se publicó ya entonces uno trabaja fíjense son del 2016 son 2015 2014 se estuvo trabajando con esto son investigaciones en las cuales nosotros participamos y que son totalmente actuales se fijan entonces hay mucho donde trabajar hay mucho donde nosotros podemos cooperar algo que nunca imaginé iba a ser que iba a trabajar con la gente del magistrado y del doctorado en lingüística eso sí que no me lo imaginaba y son los que más estadísticas utilizan entonces gracias a que conocí al doctor Máquez Cheverría me presentó a los otros doctores y alumnos de ellos que provenían de otras universidades son con los cuales yo hoy en día estoy trabajando ahí conocí a Beatriz Arancibia que en esa época era alumna de ellos y a través de Beatriz Arancibia conocí a estas otras personas con las cuales hoy estoy trabajando entonces la ventaja de estudiar ingeniería estadística en esta universidad es que tenemos de todo y hay para todos trabajo y hay muchísimo ¿qué más? a ver acá ah esto por ejemplo en esa época en el año 2006 con el doctor Máquez Cheverría trabajamos esta es una técnica que ustedes van a ver más adelante que se llama análisis de correspondencia que se ve en el curso de multivariado y fíjense aquí ustedes tuvieron este curso álgebra miren estas son preguntas que se hicieron en el año 2005 más o menos aquí están los alumnos de cursos iniciales ¿de qué hablan los alumnos de cursos iniciales? logaritmo dominio circunferencia inducción función tangente los de cursos intermedios coseno seno trigonometría matriz vector número conjunto polinomio los profesores grupo anillo cuerpo esto ¿qué era lo que se hacía con los alumnos? se les pide que en dos minutos escriban todo lo que se les venga en la memoria todo lo que se les venga en la mente tienen que escribirlo otro se les pide ropa ¿qué digan? mencionen ropa fíjense aquí en el caso anterior teníamos se dividió entre alumnos de primeros años de cursos intermedios y de cursos superiores estos eran alumnos de ingeniería matemática acá se dividió fíjense tenemos hombres el H indica hombres el M mujeres A nivel socioeconómico alto M nivel socioeconómico medio B nivel socioeconómico bajo a través de una encuesta se vio esto fíjense que aquí se les preguntó son alumnos que participaban en un preuniversitario y observen como sin que uno hiciera nada solamente tenía los datos lo que ellos decían miren lo que sucedió quedaron todos los hombres acá todas las mujeres acá interesante quedaron los hombres y mujeres de alta acá y hombres y mujeres de baja acá y observen los de baja porque decían casaca los de alta porque decían chaqueta mujeres porque decían blusa vestido delantal falda panty no vamos a hablar de los hombres lo que dijeron ¿para qué vamos a hablar? eso yo lo había mostrado en otra presentación ¿ya se fijaron? hay mucho más sobre eso eso todavía no se ha publicado lo interesante de esta técnica que se aplicó aquí es que también la gente de ingeniería matemática está trabajando con dejen recordar ay no me recuerdo el nombre es algoritmo no me recuerdo en este momento y están llegando a resultados similares pero más bonitos quedan los nuestros en cuanto a los gráficos que se generan de alguna forma me tocó a mí reemplazar un profesor donde para la parte de sociología y habían alumnos de enfermería ahí conocí a la doctora hoy en día doctora Vivian Vivian Vilches que ella es de Costa Rica y obviamente cuando vio cómo trabajábamos invitó a participar a más en esa época estudiantes con las cuales trabajé que es lo más importante de ella ella es de Costa Rica e hizo una intervención muy bonita aquí en Concepción que es una intervención en la cual fíjense aquí efecto de intervención innovadora consejería de enfermería en salud cardiovascular en atención primaria este trabajo permitió seleccionar a gente de los consultorios y empezar a llamarlos por teléfono cada 15 días se los llamaba esa era la intervención que hacía y bueno y muchas cosas más y permitió que estas personas mejoraran sus índices entonces eso se hizo durante un año y obtuvo los resultados a partir de esos resultados se generó este otro proyecto en el cual estamos trabajando ahora seguimiento de 2 y 24 meses del efecto de intervención innovadora ¿con qué nos encontramos? dijimos que bueno resultó la intervención al año de que se dejó de se dejó de incorporar esta intervención se vio que la gente bajó sus niveles nuevamente y retomó lo que tenía antes ¿qué es lo que pasa? yo dije oh que pena esto no resultó no está bien lo que pasa es que se detectó que la gente necesita apoyo y solo llamarla por teléfono entonces eso es bueno no era tan malo como yo lo pensaba entonces se comprobó que a través de la intervención simplemente llamando podía mejorar y que no era caro con la doctora Silvana Estefo ella es de la Universidad de Magallanes ella trabajó en violencia física y era solamente violencia física pero ¿qué es lo que sucede en mujeres? ¿qué es lo que pasó? que cuando estábamos analizando los datos nos dimos que había nos dimos cuenta que había un grupo donde había mujeres embarazadas que habían mujeres que habían sufrido violencia en el embarazo y que la realidad de ellas comparada con las otras era pero lejos peor porque eran golpeadas pateadas en el suelo y vimos qué relaciones tenían o sea lo que pasaba con los esposos de las parejas y eso hoy en día permitió que se haga una encuesta en el sur en Punta Arenas ahora va a comenzar a nivel regional se va a hacer una encuesta para saber qué es lo que está pasando ¿ya? esto es una parte de lo que ella trabajó con la doctora Claudia Terovics se trabajó en la habilidad de cuidado y nivel de sobrecarga en cuidadores informales y personas dependientes también porque para los que tienen personas postradas personas enfermas en su casa saben que el cuidar un abuelito el cuidar un hermano requiere un esfuerzo y la persona tiene muchos problemas el cuidador entonces aquí se detectó cuáles son los problemas y cómo se puede ayudar a estas personas lo otro era comportamiento bueno este es otro que trabajamos con Jacqueline Salgado que era para ver cómo detectaban las personas que era lo importante para los pacientes y que era lo importante para las personas que estaban administrando para los doctores o los enfermeros que era importante para ellos cuando estaban tratando al paciente y con esto se vio que hay maneras de tratar al paciente que lo ayudan y que hoy en día se están incorporando no toda la información que nos llega es buena que es lo importante cuáles son los aportes que nosotros podemos hacer con las técnicas que vamos aprendiendo de este grupo de doctorado una vez vino una persona del extranjero y se me pidió que yo analizara sus bases de datos esta persona tenía una muestra de piloto y me entregaron los datos y simplemente querían que yo viera los totales cuando se aplica una encuesta se han fijado ¿será que él me quiere? vamos a ver una encuesta entonces me mira a los ojos me busca y le dan un puntaje ¿han hecho ese tipo de teso ¿no? ¿sí? no jamás bien bueno cuando uno hace un tipo de teso un cuestionario se ve simplemente el puntaje total y sobre ese puntaje uno dice ¡ah! me quiere no, no me quiere ¿ya? entonces ¿qué es lo que sucede? esta persona estaba trabajando con una encuesta con 56 reactivos preguntas cuando ustedes vean muestra y encuesta se van a dar cuenta de que reactivos es preguntas entonces pero suena diferente se fija con 56 reactivos me trajeron la base simplemente querían que yo opinara que viera los promedios que era la distribución que era lo que pasaba ya empecé a ver la base pero como soy obsesiva son fíjense eran perdón ops un poquito 56 preguntas en escala Likert eso quiere decir malo muy malo malo regular bueno muy bueno y en el análisis exploratorio de datos para los que ya han hecho el curso de multivariado se me ocurrió hacer eso este diagrama me permite ver si hay en este caso aquí tenemos las personas son 30 31 personas deberían ser 30 personas acá tenemos entonces para ver si hay personas que han respondido de manera similar entonces ¿y qué es lo que nos dimos cuenta? fíjense 9 10 11 12 todas estas personas respondieron lo mismo a las 56 preguntas dos personas respondieron lo mismo a 56 preguntas tres personas respondieron lo mismo a 56 preguntas después fuimos a ver el sexo la edad y adivinen tenían las mismas edades el mismo sexo los datos estaban inventados entonces la labor nuestra con los cursos que ustedes están viendo en primer año fíjense solo con el curso de primer año ustedes es tan importante hacer un análisis exploratorio porque dependiendo de eso nosotros podemos analizar los datos y que simplemente una persona que usa la estadística no se da cuenta y entrega resultados entonces este ejemplo por eso lo puse porque también podemos ser engañados y la idea es que nosotros demos la confianza a las personas que vienen a consultarnos con los cuales con los cuales nosotros trabajamos para que nos digan todo porque solo así nosotros vamos a saber que estamos actuando bien otros por ejemplo tenemos aquí una estrategia que permita disminuir las distorsiones en las mediciones de consumos de agua un alumno que trabajó en ESBIO trabajó con el profesor Arturo Mora no ese alumno trabajó conmigo hay otro alumno que trabajó con el profesor Arturo Mora este alumno era de ingeniería matemática en ESBIO también hay trabajos que se han realizado y lo último es que la caracterización de variables que intervienen en el proceso TMP esto de la CMPC papeles Río Vergara el alumno Rodrigo Zapata alumno de la carrera entonces como ustedes ven en cuanto a aplicaciones hay mucho y depende muchísimo de la actitud que ustedes tomen frente a las personas y todo lo que a ustedes se les ocurra y la disponibilidad que ustedes tengan la entrega que ustedes tengan hacia el trabajo que van a realizar entonces ¿qué tenemos aquí? del taller de aplicaciones pueden sacar muchísimo aún más los alumnos que tienen los cursos de muestreo y encuestas ya empiezan trabajando tienen la oportunidad de trabajar ahora en la encuesta fíjense miren la cara entusiasta seguro que van a salir y se van a inscribir ¿ya? ¿qué tenemos aquí? del diplomado en estadística gente que estudió el diplomado gente que está haciendo el magíster no solo yo diría que esto es un 20% 30% lo más de todos los trabajos que aquí se realizan entonces tienen una excelente oportunidad con sus profesores con el medio donde están de ustedes trabajar con sus redes de contacto para ustedes hacer aplicaciones y aportar a la comunidad eso es todo ¿alguna consulta? la mayoría cuando yo hago mis cursos yo siempre les voy contando este tipo de cosas y les muestro no vienen ahora lo último me trajeron tamaño de muestra es lo más fácil todo el mundo dice no profesora me llaman y dicen profesora díganme cuántos tengo que sacar en esta encuesta cuántos tengo que tomar entonces nosotros que ya sabemos tamaño de muestra no es fácil la fórmula una la vez fácil pero cómo lo vamos a hacer es distinto entonces les pedí que me trajeran siempre pido que me traigan un artículo para trabajarlo me trajeron un artículo del año 2012 y un artículo del año 2015 de las mismas personas para los que tengan el curso conmigo se los voy a mostrar que tiene interesante este artículo en el primer año o sea el del 2012 trabajaron con 253 personas y le midieron toda la parte antropométrica peso, talla índice de masa corporal la cintura circunferencia de cintura de 253 personas colocaron los promedios para hombres y promedios para mujeres el último paper que ellos publicaron el año 2016 trabajaron con 353 personas aumentaron la cantidad de hombres aumentaron la cantidad de mujeres bueno yo tenía que ir viendo esos valores para ver qué tamaño de muestra se requería y no se van a imaginar lo que encontramos el peso y la talla y el índice de masa corporal la circunferencia de cintura era la misma tanto para hombres como para mujeres uno publicado en un en cómo se llama esto son dos revistas internacionales distintas los mismos autores unos son con 253 y los otros son con 300 yo diría que más de 353 creo que ahí me confundí un poquito pero más de 100 personas tomaron y tienen los mismos valores entonces cada vez que ustedes vayan a trabajar ustedes tienen que interiorizarse lo que van a hacer busquen artículos busquen libros cada artículo tiene que tener asociada una tesis busquenla porque van a encontrar más información y van a ver que lamentablemente la gente engaña y hay que ser súper cuidadosos para los alumnos que me toquen muestreo ellos van a ver qué es lo que pasó y vamos a ver vamos a comprobar que realmente ya porque la gente engaña ya eso nada más lo que decimos a la profesora Teresa Sáez quien nos escuchó aplicaciones prácticas de las estadísticas e intereses Gracias por ver el video